la región de Tula, Hidalgo. Bueno, pues mire, el tema del día, el tema del día es la propuesta de reforma electoral que ha hecho el presidente López Obrador. Como lo colocamos en el título de este programa, se abre el debate, empieza el debate porque aun cuando es algo de lo cual ya se había hablado por parte del propio presidente y algunos de los puntos esenciales ya se habían planteado en lo general. Bueno, pues ahora hay más concreción, hay más puntos específicos y esto está planteando varias circunstancias. Mire, a reserva de que al final tengamos la voz del presidente López Obrador con las consideraciones sobre este tema, vamos a ir de inmediato con lo que presentó Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Hizo un resumen, resumió el contenido de lo que se propone con esta reforma electoral. Por favor, Andrés. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los diputados, los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas, como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica, mediante un procedimiento más ágil y finalmente se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Bueno, esto es lo que ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hay una peculiaridad en lo que ha sucedido hoy porque quienes han presentado el detalle de lo que es esta propuesta de reforma electoral han sido dos servidores públicos que tienen otro tipo de encargos delicados, importantes cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo son quienes han confeccionado esta propuesta, lo cual pues ya se mencionaba con insistencia desde tiempo atrás el hecho de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Horacio Duarte Olivares, que es el titular de la dirección de aduanas en México, eran los partícipes. Horacio Duarte es un abogado que ha acompañado desde que López Obrador estaba en el PRD, en sus candidaturas presidenciales, en otro tipo de actos del PRD que eran bajo la conducción de López Obrador. Allí estuvo Horacio Duarte, fue un abogado que peleó contra los fraudes electorales, que denunció, que conoce de viva voz, en carne política propia, lo que sucede con todas estas manipulaciones tradicionales. Él forma parte del grupo Texcoco, él es del grupo que encabeza el senador morenista Martínez, Eugenio Martínez, que es el máximo jefe de este grupo Texcoco, al cual pertenece también Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública. Las acusaciones contra Delfina Gómez por los descuentos de porcentajes de los sueldos para tareas partidistas es algo en lo cual estuvo también involucrado el propio Horacio Duarte, que era el secretario del ayuntamiento que presidía Delfina Gómez. Bueno, pues Horacio Duarte dio a conocer algunos puntos finos de este tema de la reforma electoral propuesta. Por favor, Andrés. Tocarán 18 artículos constitucionales, habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo a ser más barata la democracia en nuestro país. El primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Bueno, esta es una parte de lo que ha dicho hoy Horacio Duarte, ahí hemos puesto una pausa, pero enseguida voy a pedir que pongamos el video en el cual detalla un poco más el asunto del número de representaciones en los congresos federal y estatales, lo relacionado al financiamiento a partidos políticos y otro tipo de actividades. Por favor, Andrés, el siguiente video con Horacio Duarte. Hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a sólo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Bueno, pues estos son los detalles que hemos querido presentarle esta selección que nos ha propuesto, que ha presentado Adriana Buentello, la productora de este programa. Pero escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a los obstáculos que puede enfrentar esta reforma y definiciones que me parece que van a dar el tono de esta batalla, que yo no sé si es solamente de verdad por el cambio legislativo o con un sentido electoral más allá del Congreso. Escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador. Pues no va a haber… yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más, porque según mi información la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y si nos atenemos, repito, reitero a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria. Y la gente no quiere eso, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras, se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Así de claro. Entonces, yo siento que lo van a pensar más. Pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República y ello implica, me parece a mí, que el tono de la discusión que está por venir. Ya diferentes representantes, dirigentes de los partidos opositores han ido señalando objeciones a esta propuesta de reforma electoral y pareciera que la tendencia es a reproducir el cierre de filas de estos grupos opositores para no dejar pasar ni esta reforma electoral propuesta por el presidente de la República, ni por...